Noticia de impacto en el matutino. Cuatro los hondureños que murieron en un fatal accidente de tránsito en San Antonio, Texas, ese pasado miércoles 8 de noviembre. Han identificado a los hondureños que murieron en este accidente. El vicecanciller hondureño ya confirmó que comenzaron con el proceso de repatriación de los compatriotas. Falta identificar a dos personas más. Bueno, qué lamentable esto que sucedió en Texas. Un fatal accidente que lamentablemente dejó personas muertas, entre ellos esos cuatro hondureños. Son siete personas muertas, entre ellos cinco hondureños. Y miren que Karen Sauceda ha recogido reacciones de los padres de familia. No sé si de uno o de dos de ellos que fallecieron. De dos personas, de dos hondureños que fallecieron en este accidente vial en Texas. Recuerde que era en el momento que eran llevados de manera ilegal hacia territorio estadounidense. Y en esta persecución policial se dio este accidente donde murieron estas personas. Repito, varios hondureños. Karen, cuéntenos por favor qué dicen los padres, los familiares de estos dos hondureños que murieron en este trágico accidente allá en Texas. Vamos con usted. Así es, los padres de Ana María, de 21 años de edad, quien residía en Amapala, en este sector de Amapala, en la isla del Tigre, también como es conocido. Ellos solo piden que el gobierno les brinde ese apoyo para repatriar ese cuerpo y tener donde darle cristiana sepultura. Y recuerdan a su hija como alguien luchadora, alguien que se preparó profesionalmente, pero por falta de una oportunidad de trabajo, tuvo que o se vio obligada a buscar ese sueño americano, ya que aquí no encontró una oportunidad donde poder luchar en su tierra. Sin embargo, pues el destino le jugó una mala pasada. Escuchamos a doña Nora y también a don Omar, sus padres. Pues mi hija tomó esta decisión porque ella no tenía trabajo. Entonces ella quería irse para tener un trabajo y una vida mejor ella. Porque ella nunca, todos estos años que se graduó, ella nunca tuvo trabajo. Porque aquí en nuestro país no hay fuentes de trabajo. Entonces mi hija, por eso ella tomó la decisión de irse por ese camino duro. Nosotros no hemos descansado todos estos días. Pues mi hija, yo la recuerdo que mi hija era una niña muy especial. Yo la amaba, ella me amaba a mí también. Y era una niña muy especial, humilde, humilde sobre todo. La recuerdo a una niña bien amorosa, alegre, con toda una vida por delante, así como era ella, bien cariñosa y humilde. Ella tenía metas que cumplir, los decían nosotros, que al llegar allá ella iba a cambiar, ella iba a prosperar, decía ella. A las autoridades les pedimos de todo corazón que los ayuden a repatriar a nuestra hija, para darle un cepillo justo aquí en nuestra comunidad. Si ella será enterrada aquí en Amapala, pues le pedimos a las autoridades que nos ayuden para poder enterrar a nuestra hija acá y mirarla por última vez. Bueno, han escuchado ustedes. Rectificamos el nombre de la ciudadana. Ana Victoria González Ortiz, de 21 años de edad. Su madre, Nora Ortiz, y su padre, Omar González, siempre se están solicitando ese apoyo al gobierno para que hagan lo humanamente posible para repatriar el cuerpo de este ser querido. Aunque se reportan que más de ellos son oriundos de la zona sur del país. Estamos trabajando en la identificación del mismo. Con este reporto, regreso con ustedes al estudio principal. Karen, Ana Victoria González Ortiz, de 21 años, es la ciudadana que murió en este fatal accidente. Ella residía en Amapala, departamento de Valle, ¿verdad? Así es, en Amapala. Los padres son de ahí, de Amapala. Ahí viven, ahí residan. Y bueno, justamente nos comentaban que ellos se dieron cuenta a través de las noticias cuando fueron identificados sus familiares. Y para ellos fue devastador. Desde ese momento, ellos dicen, no han tenido paz ni tranquilidad. Y bueno, eso es de entenderlo. Sin embargo, ellos accedieron a brindar esta información para que el gobierno y las autoridades competentes los escuchen y hagan todo lo posible por apoyarles. Porque para ellos es muy difícil. Sí, es terrible. Estos son los miles y miles de hondureños que salen del territorio nacional en busca del sueño americano, en busca de oportunidades de trabajo, de oportunidades de empleo, bueno, por inseguridad, otros, por problemas familiares, luz. Pero que son los que miran, son los que salen a diario. Ya le voy a presentar en pantalla a usted también, amigo televidente, lo que está pasando en Chiapas en estos momentos en la actualidad. No dejan pasar a los miles de hondureños que están en una caravana de casi 7 mil migrantes. Y se cree que 4 mil son hondureños. La verdad es que ha sido de los flujos migratorios más grandes de las últimas décadas. No solamente personas que no tienen oportunidades por no tener probablemente una experiencia laboral o un gran historial académico. Hay personas con maestría que salen. Ramón, hay personas que tienen profesiones que están hasta grabados universitarios y salen en busca de un futuro mejor. Como lo que escuchábamos, es triste escuchar a padres lamentar el fallecimiento de uno de sus hijos que buscó un futuro mejor para ellos y para la persona lamentablemente fallecida. También se anunció los otros nombres de las personas fallecidas, todos jóvenes, Ramón, de 34, 24, 23 años. Danis Edgalí Hernández Sorto, de 34 años. También se confirmó Eduardo Josué López Rodríguez, de 24 años. Nelson Uviel Portillo Alonso, de 23 años. Y bueno, el funcionario de la República dijo que todavía falta que se confirme la identidad de dos personas más. Se desconoce si estas dos personas son hondureños. Así que es una noticia en desarrollo. Bueno, lamentablemente cuando este accidente sucedió, una persona murió en el hospital, en camino al hospital. Producto de este accidente fueron siete personas de las que viajaban, las fallecidas, en el lugar. Mientras que la octava que viajaba en el vehículo, uno de los vehículos de color blanco murió en el hospital. Esto lo detalló la AFP, un portavoz del Departamento de Seguridad Pública. Hay un video ahí donde, es un video actual, eso me lo compartieron en las últimas horas. En las últimas horas, bueno, tal vez lo podemos ubicar, por favor. Aquí lo tengo. Lo tenemos, tal vez lo podemos ubicar, ahí está. Esto está pasando en Chiapas en estos momentos, en Chiapas, México. Vamos a escuchar. Mire, ve, estos son nuestros hermanos hondureños que están varados en México, en donde el gobierno, decirse amigo del gobierno de Honduras, no ha hecho nada para darles un permiso que han estado solicitando hace más de... Bueno, ahí no vamos a dejar el vidrito, ahí dejémoslo, por favor. Pero es una situación que están viviendo los migrantes hondureños. Son aproximadamente entre 2.000 a 3.000 hondureños que están en esta caravana de migrantes que salió aproximadamente unos 21 días del territorio nacional en busca del sueño americano y que están ahí varados en Chiapas, en México. No tienen respuesta, no les dan una respuesta. No los dejan pasar hacia su propósito. Han consultado a la autoridad que han delegado, Cancillería de la República en la Ciudad de México y también otros consulados, para que les den algún tipo de ayuda, pero aparentemente no han tenido respuesta los hondureños. Es lamentable, repito, esta cantidad impresionante de compatriotas que todos los días salen porque las oportunidades se reducen cada día más. Claro que sí. Y estas confrontaciones políticas, esto de ponerse a pelear con el capital que genera empleo en el país, no es bueno. Estos mensajes no son nada halagadores. Para nada, Ramón. De hecho, la preocupación constante por mejorar la calidad de vida, el estrés diario, el desempleo, un sistema de salud precario, muchas de estas cosas hacen que las personas busquen otras alternativas. Busquen otras alternativas y, por supuesto, por ejemplos de compatriotas que han mejorado su calidad de vida en el extranjero, la gente lo ve como un referente y, por supuesto, quiere salir del país porque todos tienen la necesidad y la ambición de salir adelante, no solamente por uno mismo, sino también por sus hijos, por sus demás familiares. De hecho, es triste esta noticia del guardia de seguridad que lamentablemente está en depresión, queriéndose quitar la vida. Todo esto, la pobreza es un detonante de la depresión. Muchas personas no ven una salida y buscan acabar con su vida. La salud mental es muy importante y, por supuesto, estatalmente se debe tener programas para que ayuden a las personas a tener una mejor salud mental y que puedan salir de eso. Vamos a terminar el noticiero esta mañana con más imágenes navideñas porque nuestros amigos televidentes están mandándonos cualquier cantidad de arreglos navideños acá en TN5 matutino esta mañana. Esta es la forma como interactuamos. ¡Gracias!